en el nuevo testamento encontramos la historia de filemón el cual era un hombre bien rico hecho que le permitía tener esclavos en aquella época era normal que un hombre rico tuviera esclavos y filemón tenía lo suyo uno de los esclavos de filemón se llamaba onésimo y huyó de la casa de filemón y conoció a pablo probablemente en la prisión en roma allí onésimo fue evangelizado y bautizado por él pero la biblia muestra que onésimo había robado algo de la casa de su señor y por eso había huido en aquellos tiempos la pena para un esclavo fugitivo era la muerte en ese momento surge el papel de pablo como intercesor por la vida del esclavo onésimo en el versículo 11 y 18 leemos el cual en otro tiempo te fue inútil pero ahora a ti a mí no sé es útil y si en algo te dañó o te debe ponlo a mi cuenta interesante es que el significado del hombre onésimo es útil en las palabras de pablo el esclavo antes de la conversión era inútil pero que después que entregó su vida a jesús se había vuelto útil para el evangelio a partir de la historia de onésimo podemos sacar dos grandes lecciones la primera es que el cambio de vida no significa ignorar los problemas causados en el pasado es necesario la restitución en el caso de onésimo pablo lo mandó de vuelta a casa de su señor para que él corrigiera lo que había hecho en realidad el verdadero arrepentimiento implica la búsqueda de la corrección de los errores pasados y no sólo arrojarlos debajo del fondo la segunda lección es que la historia de onésimo es un resumen del plan de la salvación todos somos esclavos condenados a muerte todos tenemos una deuda para con nuestro señor pero cristo surge en nuestra vida como un intercesor el cual al igual que pablo da su propio nombre como garantía en nuestro lugar